Son las espeluznantes imágenes de la escena del accidente que muestra de cerca como el helicóptero en el que perecieron nueve personas, incluyendo Kobe Bryant, su hija de 13 años Gigi y siete acompañantes más, estalló en mil pedazos al estrellarse contra la montaña en el área de calabazas. Los investigadores buscaban entre los escombros evidencias que los ayude a descifrar la causa del accidente, pero además buscaron restos humanos de los cuales el médico forense anunció esta tarde que recuperó a todas las víctimas. Entonces empieza el proceso muy laborioso de identificarlos. El jefe del alguacil de Los Ángeles le dijo a primer impacto que el fuego que produjo el choque no sólo calcino a algunos pasajeros, sino que también el fuerte impacto desmembró sus cuerpos. Las condiciones están muy feas por el impacto, la velocidad y el área tiene muchos de los pedazos de helicóptero se despedazaron por un área muy grande. Debido a la fuerte concentración de neblina en la zona ese día, al volar cerca del aeropuerto de Burbank, como lo muestra este video de un celular, el piloto veterano de aviación, Ara Zabayan, pidió cambiar el control de un permiso especial a ese aeropuerto y mientras esperaban la autorización, el helicóptero sobrevoló en círculos. Cuando le permitieron proceder, siguieron hacia su destino final. Tras el choque y darse a conocer la noticia, algunos familiares de las víctimas llegaron al lugar de los hechos pidiendo ayuda al alguacil. Algo horrible, no hay una forma de entrenar o aprender cómo actuar en esos momentos de dolor. Los investigadores están enfocando sus esfuerzos no solo en determinar por qué la aeronave chocó bajo condiciones climatológicas no óptimas para viajar, pues la zona estaba inundada de neblina. La oficial de la agencia federal que investiga el incidente confirmó que el piloto despegó del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, con un permiso especial llamado reglas visuales de viaje, el cual autoriza al piloto a proceder a un mínimo de mil pies de altura y con una visibilidad de tres millas. Los investigadores federales también nos dicen que ellos están seguros de que van a saber exactamente la causa del accidente y cuando lo sepan, lo harán público. Por otra parte, queremos informarles también que la zona aquí ahora se ha convertido en una zona de una investigación federal y le están pidiendo al público que no se acerquen al lugar porque, aunque no lo crean, hay personas que han intentado subir donde están los investigadores para tomar objetos de esta escena de accidente, por lo que también les advierten que podrían ser arrestados.